Hola amigos de Location, nos encontramos en Kiko, Benjamin Rangel, muy buenas tardes ¿Puedes decir aproximadamente cuánto lleva CIDESES? CIDESES tiene trabajando acá en el suroriente de las ciudades de hace alrededor de unos 5 años ¿Puedes explicar exactamente de qué se trata, qué hace, todo, todo, todo? El CIDESES es una organización que básicamente se dedica sobre todo en dos áreas podemos decirlo por un lado investigación en el campo de lo social sobre temáticas que tienen que ver con la realidad social de nuestra región y por otro lado son proyectos de intervención comunitaria, diferentes grupos sociales pero sobre todo y en especial hemos venido a trabajar con los pobres, con los pobres acá en el suroriente de la ciudad o por cierto es un espacio de inclusión en torno a actividades artísticas y culturales ¿Más cuesta forma de este evento, de lo que acabamos de ver? Ah claro que sí, bueno el día de hoy tuvimos el cierre de nuestras actividades del 2013 entonces como pudieron pues apreciar tuvimos la exposición de los diferentes talleres que estuvieron trabajando a lo largo de este año estuvo pues el taller de telas acrobáticas sobre todo para niñas, adolescentes y pobres y mujeres tuvimos lo del circo social, el de percusiones, por ahí también el taller de grafiti, por ahí esta poli-transición de jóvenes entonces el día de hoy tratamos de hacer una exposición para que los diferentes jóvenes pudieran de alguna manera mostrar como es todo nuestro presente, hubo el año de sus talleres Música Hola amigos de Educación nos encontramos aquí en CDS con la señora Sara Terrazas Ok señora Sara Terrazas, me gustaría mucho saber que opina de este evento Pues es un evento educativo, cultural, de mucha dedicación por parte de los muchachos, positivo para ellos Muchas gracias Hola amigos de Educación nos encontramos con... Saraí Eribez Ok Saraí, ¿me podré decir qué haces? Pues estoy practicando telas y danza aérea Ok, ¿en qué horario más o menos? De 9 a 11 de la mañana ¿Podrías hacernos una invitación a que vengan a tus amigos, a tus compañeros, a todas las personas que nos están viendo aquí a que vengan y entren y bailen igual que tú, así de maravillosos y que se suban allá arriba, por favor? Claro que sí, pues son bienvenidos, está muy suave porque aprendes cosas nuevas a trabajar con tu cuerpo y es una disciplina muy bonita ya que lucen mucho y es artística vengan y está muy suave Muchas gracias Saraí, muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Hola amigos de Locación! Seguimos aquí en CIDESES ahora con... Con Jonathan Arellano. Jonathan, ¿no podrías decir qué haces, Koki? Este, yo soy instructor de percusión africana. Ok, ¿podrías hacerles unas invitaciones a nuestros amigos de Locación, por favor? Ah, pues están todos invitados a venir aquí a participar en los talleres, este... Tienen las puertas abiertas, vengan a divertirse, se la pasan muy bien y aquí les esperamos. Muchas gracias, Jonathan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!